La realidad que está viviendo el pueblo dominicano y que ustedes están viviendo también está impactando todos los precios de los alimentos principalmente y toda nuestra canasta básica familiar. Hay alimentos de la canasta básica cuya inflación sobrepasa el 25%. Por eso tenemos que ponerle fin a este desastre, fin a este gobierno de retroceso que tenemos. Nosotros sabemos manejar crisis y para eso estamos las autoridades, para eso está el gobierno, para saber cómo gestionar esas crisis y que afecte lo menos posible a la población. Hay que darle oportunidades a los jóvenes. Siempre he dicho en Pepito, donde el Estado no llega, donde la mano amiga del gobierno no llega, llega la delincuencia. Y ahora es el momento, por eso este es el proyecto también de las oportunidades. Gracias. 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 Gracias.